Ahora, aquí hay bastantes Pokémon, me estoy fijando por primera vez en la pantalla de abajo, que capturar, así que a lo mejor, es que aquí van a ser muchos de planta, algún eléctrico, no sé por qué estoy andando así, pero no sé si cambiar a algún Pokémon, es que me gustan los míos y todo eso, sé lo que piensas hacer, no puedo perder, no sé ni qué eres, pero te he puesto esta voz, ha, es un medium, es el rappel, básicamente, tiene un abra, maldita sea, coño, un abra, joder, no sé, es que ya tengo uno psíquico, aunque ahora mismo no haga ni el huevo, ah, por el Ternosuke, con este sí que puedes, tendrá tele de transporte, perro, flauta, oscuridad, podía psíquico, siniestro podía psíquico, o lo estoy confundiendo con fantasma, no lo sé, Eso es malo, no recuerdo, eso era poder oculto, eso no sé de qué tipo puede ser, probamos al arido, aunque tal vez debería haber hecho el otro ataque, sí, sí que le afecta, menos mal, macujita nunca sobra, macujita es espectacular, mira, mira lo feliz que está ahí abajo, Pero, pero de todas formas no sé por quién cambiarlo, macujita sobra, pero el problema es que no voy a tener ataques de tipo lucha hasta vete tú a saber, con, con Grahim, con Antonio sí, por qué no, perro, flauta, por qué cojones quieres aprender con Antonio, prueba confusión en el objetivo, pero también sube mucho su ataque, na, la verdad es que no me les resulta útil, ahí no, no quiero olvidarlo, Para la historia no me parece un gran movimiento, No sabía que podría, no he sabido poder decir mi propia derrota, eres un medium fantástico, sí, siniestro es efectivo contra psico, sí, 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 los tipos medio me los sé, pero de vez en cuando hay alguna cosa, el mayor problema que tengo es con este Pokémon de qué tipo es, eso es lo que más fallo, porque hay algunos que cuesta, si te lo sabes de memoria, te lo sabes de memoria, pero si no, si lo intentas deducir por el aspecto de los Pokémon no siempre van de la mano, el aspecto de los Pokémon con qué clase es este tipo, barra cosa, barra wingul, fuera de mi camino, y no sé por qué no se acaba el perro, que este le afecta por 4, pero bueno, me le indica y sigue chupando cámara, me parece muy bien, hoja aguda, si no se llega a morir me da algo, captura lona, ya tengo agua, ya tengo volador, no me hace falta, y el pedícano es como muy raro cuando evoluciona, vale, pensaba que me estaba tirando antes por la ruta que no tenía que ir, pero aparentemente era por aquí, voy a ver cuál es el Pokémon que se ha aparecido de la espesura, ¿qué eres tú? ¿Anda es un Voltor? No sabía que... Estamos en medio de la nada, yo los Voltor los asocio con típicas centrales energéticas y cosas así, a por el Ternosuke, aunque mejor que este no, se va a autodestruir como si lo viera, nada más que para tocar las narices, Melendi aguanta el golpe, me va a agotar, casi mejor, porque resistencia física tiene mucha, y muerto para siempre, no sé, era un Voltor, quería verlo, no sabía que en esta ruta había Voltor, no me pega, ya digo, los Voltor los asocio con edificios y cosas así, Robin está evolucionando, ahora sí, no me había fijado que había subido de nivel Robin, ¿dónde está la imagen de Robin? Tengo demasiadas imágenes aquí debajo puestas, Tylow, fuera Tylow, voy a dejar que evolucione ya, que no le he dado al botón, Tylow, ah, ya suena, ya suena, ya está evolucionando, que no cunda el pánico, espérate que no sé si he puesto, aquí estás, tururú, tururú, fantástico, Nightwatch, se ha convertido en Nightwatch, ya por fin, Robin ha evolucionado a como se quiera pronunciar esa movida, muy bien, suelo, que maza, ha evolucionado a Nightwatch, y ahora Nightwatch va a poder pegarle una paliza a los criminales, con los palos, esos que lleva, que no sé ni cómo, ni cómo atacar, pero bueno, pero bueno, tú, vete a darle la lata a otro, no ves que estoy pescando, y no ves que, que no me importa que estés pescando, sácame tu multitud de Magikarps, mierda, tengo un tentacul, estamos perdidos, pronto Magikarps, pronto, pero, pero flauta, enseñaré las patillas, por dios, a ver si se enamora, colmillo rayo, uno fuera, buen trabajo, patillas, Ofelia, el 19, Ofelia quiere desarme, es siniestro, impide usar el objeto, no es del todo inútil, sorpresa, no lo uso nunca, porque nunca está en el primer turno, porque siempre lo cambio después, así que sorpresa se va a ir, sorpresa es bueno, si lo utilizas como primer Pokémon, pero como siempre cambio de Magikar, la verdad es que no lo uso nunca, pero bueno, quiero usar a Wallimer, no quiero cambiar, quiero seguir con el de las patillas, metiendo bocados eléctricos, pues ha pescado cosas interesantes, el tío este, que he pensado que a lo mejor no, pero sí, Grajim al 19, pulso cura, ¿por qué no evolucionas de una vez Grajim, que estás nada más quedando por culo todo el rato? Una onda curativa que restaura todos los PS, del Pokémon objetivo, a la mitad de su máximo, el Pokémon objetivo siendo yo, ¿verdad? o sea, me curo a mí mismo, eh, tú no, le da al botón que no era, que tengo que ser un poco inútil, bosca cautivadora no está mal, confusión, teletransporte, no sé para qué tengo teletransporte, teletransporte, vete a tu casa, ah, he perdido a Anderson, ah, le he robado los dineros, ¿qué ruta estamos? se puede saber, ciudad malvalona, estamos ya casi en la ciudad, fenomenal, hay dos caminos, uno que va por arriba y otro que va por abajo, uno es para la gente, otro para los Pokémon, ¿cómo tiene que ser? Racismo Pokémon, a estas alturas abuelo, modernícese, y las vallas estas son para mí, por cierto, que conste, vallas zanama, son nuevas y podría convertirlas en poquecubos, o podría replantarlas, y no voy a hacer ninguna de las dos cosas, porque eso es para los paisanos, yo, yo paso, yo soy para aprovecharme de la gente, y coger todo para mí, un montón de vallas zanama, que nunca más volver a plantar, ni utilizar para los concursos que no haré, camino de bicis de la costa, si hubiera tenido una bici, podría ir por el camino de bicis, pero como no tengo, porque soy pobre, ¿a que molaría montar en bici a toda velocidad por el camino de bicis? ya lo creo, el problema es que no tengo, porque no me dan de eso, vale, esta es la ciudad, esta creo que es la ciudad como central del juego, ¿verdad? sí, esto lo han cambiado, o no, el del pelo verde, nos ha seguido, guau, así que esto es ciudad Malvalona, estás disfrutando de lo lindo, ¿eh, Blasco? ¿qué tal si nos dirigimos a Malvalona, gurumet? si aún no tienes hambre, podemos ir a la tienda de bicis de Anacleto, no tienes una bici, no crees que una bici te vendría muy bien, ¿por qué le cambian los nombres a la gente? no sé por qué, pero dudo que Anacleto, agente secreto, sea el que lleva la tienda de bicis, solo porque sí, te vendría muy bien para tu salud, no os quiero desafiar al líder de gimnasio, ¿eh? a ver, el líder de gimnasio tendría que estar, ah, que hay gimnasio aquí, es cierto, todo recto por aquí, justo a atravesar el patio, muy bien, chiquillo, vete por ahí solo y deja a tu padre detrás, pero espera, Blasco, bicis, esto sí que me interesa, y la abuela esta también, correcto, aquí tienes que esconder un objeto que lo he visto desde la pantalla de antes, velocidad X que no utilizar nunca, perfecto, señora, explíqueme, la ciudad esta la han cambiado bastante, que yo recuerde, en el original no tenía nada, y aquí es como la ciudad central, que te puedes mover, bueno, con la cámara desde atrás en algún sitio, en plan como la ciudad de Pokémon X, pero bueno, aquí va a ser la central donde va a estar casi todo, soy la menor de las cuatro hermanas cardinales, porque por aquí irías directamente a la ruta 110, es un trecho muy peculiar, en el que encontrarías el camino de bicis y la casa treta, muy bien, el mapa me puede indicar alguna cosa, sí, está usted en una ciudad cuadrada, ciudad Malvalona, una ciudad que rebosa diversión, tan divertida como la forma de la ciudad, cuadraos, gimnasio, tienda de bicis, de anacleto, perfecto, voy a ir en la dirección totalmente contraria a donde están las cosas, no, mejor que vaya a la tienda de bicis lo primero, tendría hasta sentido, Malvalona Grumet, almuerzas o combates, esto es como los, como los, no es una máquina expendedora, o sea, me gustaría que fuera una máquina expendedora, pero no lo es, la papelera está vacía, claro que sí, joder, esto no es realista, ir a cualquier ciudad del mundo, cualquier ciudad del mundo, me da igual cuál, y meter la mano en una papelera de estas, en una papelera pública, están a rebosar, o están vacías, pero alrededor está toda la mierda, que la gente ha intentado tirar la papelera, y ha fallado, no puedo no ver una papelera, en una ciudad, una papelera pública, en la calle, vacía, no es realista Nintendo, aquí ya me está sacando el juego, estaba totalmente inmerso en la historia, estaba viendo a ver de qué forma podía, a lo mejor, ir a la tienda de anacleto, y descubrir que es un agente secreto, infiltrado, y robarle una bici, y ahora no voy a poder, porque la papelera está vacía, y ya me ha sacado de la inmersión del juego totalmente, si utilizas el videonap, te mentiría, si dijera que sí, últimamente hay un montón de programas, es súper guay, hasta salía un tipo, una tía diciendo, o algo así, a veces hasta puede salir cualquiera, sin saberlo siquiera, no me hables, tengo una mala experiencia, no me lo recuerdes, me gustaría salir un día, mis cinco minutos de fama, y luego fastidiarla totalmente, no te olvides ver la tele, cuando tengas tiempo, no pienso hacerlo, porque los programas son todos una mierda, la gente que hay, que sale en esos programas, no tiene ningún tipo de criterio, ya digo, sale gente diciendo lung, y cosas por el estilo, o sea que los programas, de primerísima calidad, pues tampoco son, son la televisión autonómica, nada más lo que pillamos aquí, lo que son las nacionales, no, entonces no es muy interesante, lo que se diga, buenos días, Curro Jiménez, ¿cómo te va? Bienvenido a la escuela de movimientos, tienes algún Pokémon que te haya dado un profesor, si es así, si el Pokémon y tú os lleváis muy bien, puedes enseñarle un movimiento combinado muy especial, sin importar el estado evolutivo en el que se encuentre, básicamente si tienes alguno de los iniciales de cualquier generación, te enseña el movimiento combinado, los movimientos combinados, básicamente eran lo de, creo que lo metieron, no recuerdo en qué versión lo metieron, pero vamos, los que podías hacer en combates dobles, con dos Pokémon del estilo ese, si cada uno hacía su movimiento, te he combinado entre los dos, pero vamos, que me parece que no tengo la amistad, aún tendrías que llevarlos mejor, y no sé si has reconocido el que llevaba adelante, o al que tengo de generación inicial, ya dije que iba a hacer lo de jugar con los Pokémon, ¿dónde está? Aquí, aquí he dicho, en el Poker Recreo, he jugado un poco, pero no los he subido al máximo, ni de coña, es que tarda demasiado tiempo, he jugado un poco con Melendi, pero, pero creo que aún tiene que subir dos niveles de felicidad más, o algo así, creo que necesitas tener la felicidad total, y absolutamente al máximo, y lleva tiempo, es exactamente igual que en Pokémon X e Y, pero, el movimiento este, no es gran cosa tampoco, o sea, que no me pierdo nada, la fama Pokémon cuesta, y aquí vas a empezar a pagar, bailando, ¿tú otra vez? ¿estás con la deportista ahora, tío? ¿cómo has llegado a la ciudad? ¿cómo te llegas a la ciudad antes que yo? Tú tienes bici seguro, ¿es el mismo que está poniendo los cuernos a la tía de la primera o segunda ciudad? ¿en todas las ciudades que hemos llegado hasta ahora? ¿ahora estás en la tienda esta? Gracias a mi método patentado, en mi academia enseño movimientos definitivos usando la danza como medio, ¿qué te parece? ¿quieres que algún Pokémon de tu equipo reciba una clase definitiva? Alehop, definitivamente, qué pena, entre ti no hay ningún Pokémon que pueda aprender el movimiento, ¿cómo que no? ¿y mi Magikarp qué? Quiero que mi Magikarp baile, no puedes decir lo que puedes o no puedes hacer mi Magikarp, y es que no todos los Pokémon están a la altura de aprender lo que yo enseño, movimientos definitivos, si quieres saber más pregunta al personal de mi academia, oye, a lo mejor deberías saber que el tío este está ya con otras tres o cuatro mujeres en otras ciudades, para que lo sepas, si lo quieres abandonar, pegar una pata en los huevos tal vez, ¿cómo están ustedes? ¿qué clase de presentación es esa? Vamos a presentar a los Pokémon que participan en las lecciones de nuestra escuela, primero los Pokémon de fuego que están, que arden, Charizard, Typlosion, Blasiken, Infernape, Emboar y Delfox, los iniciales evolucionados al máximo de fuego, los iniciales evolucionados al máximo de agua, y los iniciales evolucionados al máximo de planta, y me faltan como, ¿en qué nivel tengo a Melendi? Melendi se ha cortado el pelo, ahora vende más discos, pero cuando evolucione otra vez, se va a cortar el pelo de nuevo, y no solo eso, sino que puedo aprender clases de baile, creo que estos son los mejores movimientos de cada tipo, y si no los mejores, unos muy, 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 muy chetos, y cuando tenga el Pokémon evolucionado, podré venir aquí, me enseñarán el movimiento, básicamente, pero como no lo tengo evolucionado al máximo todavía, buenos días, abuela, ¿cómo se encuentra? Soy la segunda de las cuatro hermanas, de aquí se va la ruta 118, si no tienes Pokémon que hayan aprendido surf, te será imposible continuar, muy bien, esta es la tienda de bicis, ahora sí que sí, tienda de bicis de Anacleto, buenos días, bueno, 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 aquí tenemos aquí una chiquilla con muchos bríos, mi nombre, me llamo Anacleto, agente secreto, ahora estoy retirado, pero bueno, viejas costumbres son difíciles de perder, y soy el propietario de esta tienda de bicis, esas deportivas, están quedan azquito, no te metas con mis deportivas, por cierto, que me las ha regalado mi madre, creo, tal vez, en otros juegos creo que sí, pero en este creo que ya las tenía, vienes de muy lejos, no tanto, pero sí, vamos a, vamos a hacernos las víctimas, y decir que ya vamos andando aquí, todo el camino de Santiago, ida y vuelta, porque se nos había olvidado, se nos había olvidado el bastón, y teníamos que volver a apurar él, porque si no, no era lo mismo, no te santificas ni nada, no te llevas la bendición del santo, ni nada, entiendo, sí, sí, ya veo, así que que has venido, nada menos que es de Villa Raíz, impresionante, está en el quinto pino, si tuvieras una de mis bicis, podés ir a cualquier sitio en un periquete, mientras el vicio, mientras el viento acaricia tu rostro, ya sé, te voy a dar una bici, pero espera un segundo, no te he dicho que hay dos tipos de bicis, sí, y esto todavía no lo he llegado a entender del todo, la bici de carrera es la bici acrobática, la bici de carrera es para aquellos que les gusta poner cara de velocidad, la bici acrobática es para aquellos que les gusta hacer virguerías, soy la mar de majo, así que puedes elegir la que más te mole, ¿cuál te llevas? Gratis, echo de menos tener que hacer alguna cosa, ¿no quieres que saque la basura o algo así, por ejemplo, y me das la bici, tener que derrotar a alguien, ¿quieres que le pegue una paliza a alguien en algún callejón oscuro? No sé, me sienta mal llevarme la bici sin hacer nada por ti, en otros juegos por lo menos tienes que hacer el pino puente, mientras recitas un versículo de la biblia, o algo por el estilo, pero así llevarla de gratis, no recuerdo si esto lo han cambiado, no recuerdo si esto lo han cambiado o algo, pero no sé si había que hacer algo para este tipo en el juego original, me resulta raro llevarme la bici así totalmente sin hacer nada, y ahora, lo que sí que no recuerdo, la diferencia es entre las dos bicis, porque aquí lo único que va a haber que hacer, hay que cambiar de bici de vez en cuando, y esto va a ser un fastidio, voy a tener que volver aquí a la ciudad esta por otra bici, porque hay zonas donde solo se puede pasar con la bici de carreras, y zonas donde solo se puede pasar con la bici acrobática, en principio me voy a llevar la bici de carreras, porque corre más, y seguramente sea roja, y luego cuando vea algún sitio, que me parece que hay algún sitio que solo se puede pasar con la bici acrobática, cuando la necesite, tendré que volver aquí a por ella, pero me parece que con la bici de carreras por ahora estoy bien, creo que no necesito la otra por ahora. Anderson mete la bici de carreras en el bolsillo de objetos clave, de alguna forma, si de repente te apetece cambiar de bici, ven a verme, muy bien, trabajad aquí, me está enseñando un montón sobre bicis, si quieres saber todo el secreto de tu bici, echa un vistazo a los manuales que hay detrás, y te debe pagar en abrazos o algo así, porque lo que es cobrar por las bicis, no, me la doy totalmente gratis, estos son los manuales, esto es lo que quería decir, un manual sobre la bici, sobre bicis de carreras, ¿qué capítulo quieres leer? ¿avanzar en línea? creo que leer un libro sobre cómo montar en bici, no es la forma más efectiva de aprender, si tiene ilustraciones tal vez, pero me parece un poco o no, si tu padre te quisiera, y te hubiera enseñado a montar en bici, como a los chiquillos de verdad, que les quieren, y no que está el padre en el gimnasio, totalmente, todo el tiempo, y pasando de su familia, a lo mejor sabrías montar en bici, no tendrías que leerlo en un libro, pero esto es súper triste, la bici se mueve en la dirección que indiques con la cruz, con el cruz de control o el botón deslizante, cuando quieras parar, suelta el, esto es ridículo, la bici perderá velocidad gradualmente hasta detenerse, ¿quieres leer otro capítulo? ¿parar? la bici de carreras es muy rápida, pero tarda un poco en detenerse, tendrás que cogerle tranquilo a esa técnica, si quieres pararte sin problemas, suelta el botón, y te paras, pero tardas un poco, no os falla, ¿qué es el otro capítulo? pendientes arenosas, las pendientes que he visto en algunos sitios, en alguna cueva y en algún sitio así, se pueden pasar con la bici de carreras, porque es más rápida, por algún motivo, por toda la región de joven hay pequeñas pendientes arenosas, la consistencia de la arena dificulta la ascensión de la pendiente, en alguna ruta que ya he pasado, por ejemplo en la cueva donde estaba la maravillosa aventura ilustrada de Godzilla, creo que ahí había una pendiente arenosa si no recuerdo mal, si tienes una bici de carreras puedes subir sin problemas, quieres el otro capítulo no, y la bici acrobática, que esto es lo que ya me resulta un poquito más extraño, ojalá te dieran a las dos a la vez, la verdad es que es un fastidio tener que volver aquí a cambiar de bici, pero bueno, bici acrobática, puedes hacer caballitos, que la verdad es que queda muy bien y fardas un montón, pulsas B con la bici para elevar la rueda delantera, suelta el botón delicente a la cruz de control para dar vueltas con la rueda levantada, esto se llama hacer el caballito, y es súper peligroso, mantén pulsado el botón B mientras está la bici parada, y puedes dar saltos en el sitio, vale, si después te mueves, puedes moverte dando saltitos con, de piedra en piedra en los desniveles, ojalá hubieran juntado las dos bicis en una, hubieran montado una súper bici estupenda, con dibujos de llamas o algo así, para que corra más rápido todavía, y a lo mejor una cesta para poder llevar a ET y salir volando con la bici, porque tener que cambiar de bici es un poco arcaico la verdad, pulsa el botón B y la cruz de control al mismo tiempo para dar saltos, pulsa la cruz de control hacia los lados para dar un salto lateral, pulsa hacia arriba y hacia abajo para que la bici cambie de dirección durante el salto, si te encuentras dos caminos estrechos que recurren paralelos, puedes usar esta técnica para cambiar de uno a otro, va a haber zonas donde tengamos que ir con bici acrobática obligados, y zonas donde tengamos que ir con bici de carreras obligado, o sea que eso, y, eh, perdón, vamos a equiparnosla inmediatamente en el menú de Pokémon, no, por favor, en el menú de objetos a ser posible, bici de carreras asignar, ahora es cuando, oh, es azul, lo único malo, pero mira que pose, mira que cuadro, ¿qué te parece? Fardando muchísimo, y si tuviera la bici de, la otra bici, si tuviera la bici de, de acrobacias podría dar saltitos, pero bueno, no está mal del todo la de carreras, buenos días, ya sé que mola entrar en combates Pokémon y todo eso, pero recuerda, si tu Pokémon se hace daño, debes encargarte de que se ponga, bueno, me parece muy bien, voy a seguir entrando, puedo entrar a los edificios con la bici, esto, esto es nuevo, hola, ah, esto es la sala de, aquí es donde me, esto es la sala de entrenamiento, donde, creo que, le dan una puntuación en mi equipo Pokémon o algo así, ¿no? esto estaba en XEI, ¿sabes cómo funciona rompemueldos? te permite innovar por completo ciertas habilidades de los oponentes, para poder atacarlo, ¡zas! a mí me gusta repartir leña sin pensármelo mucho, y me da que ni pintada, ah, sí, aquí es para cambiar de Pokémon, no sé por qué le estoy dando a todo, buenas, el descubrimiento del siglo, el invertidor permite convertir la compatibilidad entre los tipos de Pokémon, por ejemplo, como ya sabrás, los Pokémon de tipo fuego son super eficaces contra los Pokémon de tipo planta, sin embargo, al usar el invertidor se cambian las tornas, y el tipo fuego no es eficaz contra el tipo planta, ten esto en cuenta para lanzar ataques superficiales, acumular un montón de puntos, ¿hola? es para tirarse de los pelos, si ya me costaba tirarse de la compatibilidad entre tipos normales, entre los combates normales, a rizar el rizo, bueno, tenemos visita, bienvenida, ah, no, este es el club de los combates inversos, pues juraría que han reciclado el edificio de los, de los entrenamientos, de equipos de tres, pero bueno, aquí podrás disputar combates totalmente fuera de lo común, yo los llamo combates inversos, tal cual, gracias a la super máquina que he inventado, que yo llamo invertidor, bonito nombre, es posible invertir las afinidades del tipo, por cierto, en XI ya había un tipo que hacía lo que tú, o sea, que no has inventado nada, le habrás robado la patente, pero no has inventado nada, para ponerte un ejemplo, los movimientos super eficaces pasan a ser no eficaces y viceversa, ¿crees que lo has entendido? Para nada, quizá la teoría la tengas clara, pero a ver, ya verás cuando lo pruebes, es más difícil de lo que parece, echemos un combate inverso, ¿por qué no? A donde fueres, haz lo que vieres, así que, para integrarme, no tienes papelera, por cierto, pero como estamos en el día al revés, supongo, estamos en el mundo al revés, hoy no me va a importar, pero mañana te voy a hacer el chiringuito igual, así que no importa, los movimientos super eficaces pasan a ser no eficaces, sí, 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 ya me lo has explicado, no te repitas, encargado, Axel, Jigglypuff, cerebro, vamos a ver, espera un momento, es que las hadas, no vale, las hadas todavía no las he terminado de entender, no sé cómo es una hada invertida, que es, tipo dragón, básicamente, espera, joder, tenía que tener un puto hada, que no le afecta a un hada, todo no le afecta a un hada, básicamente debe ser la peor clase para los combates invertidos, Ofelia debería afectarle ahora, ¿verdad? Porque creo que lucha no le afecta, aunque sabe Dios, no sé qué ha hecho, me da igual, ¿Au? ¿Tu padre? Perro flauta, muérdele, hazle un mordisco, y ya está, pocas complicaciones, mordisco, ¿ves que bien? Ya está, pero no sé qué ataque me ha hecho, la verdad es que me lo he perdido, he pasado muy rápido, y me ha matado, vale, bien pues, Poink, esto también es hada, ¿verdad? Es el cerdo, sigue luchando, muérdele también, Pokémon, son los más bonitos, todos, todos son, ¿no eres hada? ¿Qué eres tú? ¿Sigo qué más? Pues tengo que ser clase combinada por obligación, todo me afecta, super eficaz, claro, porque ahora psíquico me afecta, por eso y siniestro, pero, ah, se ha quemado, Melendi, ahora deberías afectarle, esto es el mundo al revés, tú hazle mega agotar, le quitan, más o menos, ¿qué más da? Intercambio al objeto, tiene una llama esfera, hazle hoja aguda, que a lo mejor quitas un poquito más por ataque físico y eso, ¿ves? ¡Qué bien! nivel 25 Melendi, nivel 25 Melendi, ya queda poco, Voltor, vale, ¿ves? esto está bien, salvo que Voltor sea hada por algún motivo también, Robin, ahora le vas a destrozar, aunque no sé si Voltor ya era a cero, solamente era la evolución, pero bueno, ¿qué más da? De todas formas, creo que le afectaría, ataque a la, a por él, doble rayo, es de piedra, ¿no? no, ¿de qué es doble rayo? nos afectamos todos mutuamente muchísimo, así que a morirse, ¿de planta o psíquico o algo así? no recuerdo, pero no era, de eléctrico, que era la trama, ¿qué dominio de los combates inversos superas incluso a su creador? ¿qué soy yo? pues no te lo sabías, y has ganado mucho, 1600 no está mal, y ahora voy a irme de aquí para no volver nunca, ¿te parece un buen plan? enhorabuena, me parece que manejas bien los combates inversos, no, pues mira, este regalo es para ti, una vaya, vaya mierda de regalo, te iba a seguir el juego con lo del día inverso este, el día al revés, pero no, te voy a hacer al chiringuito igual, no tienes papelera, al ayuntamiento que vas, ¿y un centro pokémon tenéis en esta ciudad? ¿o estáis por civilizar?